El hospital Eva Perón de Baigorria. Otra vez aquí, estamos en la guardia del nosocomio más importante del cordón industrial porque los médicos están de paro. Han protestado porque ayer ingresaba una persona con un dolor abdominal muy agudo y ante la demora en la atención por parte de los médicos de la guardia, los familiares ingresaron por esta puerta, la rompieron, la violentaron y fueron directamente a atacar a la sala de los médicos justamente que estaban ubicados o están ubicados en la parte más trasera de esta guardia. Los familiares llegaron e increparon justamente a los médicos por la tardanza que tenían de atender por este dolor abdominal. Por esta situación, por el maltrato que no es el único, no es el primero y que viene siendo permanentemente en todos los hospitales públicos, AMRA del sindicato decidió que solamente en esta guardia se atiendan las urgencias, las que vienen de ambulancia y las que vienen directamente aquí y que presentan alguna cuestión realmente bastante, bastante importante. Por eso no vemos gente aquí en la guardia, aquí están los consultorios totalmente cerrados, únicamente guardia por ambulancias, inclusive no sé si, Agarro, mostraste, está cerrada la puerta lateral de acceso, está cerrada. Bueno, esta es la situación que se vive en el hospital Eva Perón de Granadero, Baigorria. Paro de los médicos de la guardia, están atendiendo únicamente lo que es la emergencia, ahí está Bañera que quiere salir, pero no lo dejan. Y por supuesto, la pregunta, ¿qué se hace ahora? En estos momentos está el comisario, me parece que ahora podemos tomar imágenes, Edgardo, está el comisario allá, el inspector Daniel Acosta, hablando con el vicedirector justamente del nosocomio, viendo cómo se puede hacer, con Gabriel Dubraski, que es el vicedirector, y están todos tratando de delinear cuáles son los pasos a seguir. Se habla de la colocación de un destacamento policial, que sea un destacamento policial el que controle aquí a los pacientes que ingresan y sobre todo a los familiares, aquí el tema pasa por los familiares, por la demora de la atención que se ha producido desmanes, agresiones, roturas, todo tipo de violencia contra los médicos de la guardia, contra los enfermeros y este paro, esta medida de fuerza, que es por tiempo indeterminado, quieren, decía el secretario general del sindicato de los médicos, se habían reunido con el Ministerio de Salud y habían delineado que detrás de esta puerta hubiese dos policías, que ayer a la tarde o al mediodía, cuando se realizó la situación, no estaban, había solamente uno. Y al personal de seguridad también le pegaron los familiares de esta persona que venía a atenderse con síntomas de dolor muy, pero muy agudo. La situación muy preocupante porque está el comisario Acosta, aparentemente el compromiso es que un móvil del comando esté afincándose en la puerta, en el acceso por la rampa de las ambulancias. Y la pregunta es, ¿esto va claramente a perjudicar al resto de la población de Baigorria? ¿Van a vestir un santo para vestir a otro, como se dice en la jerga habitualmente? ¿Será la solución? Aparte, lo que conocimos hoy promediando la mañana, llegaron 13 reclusos a la comisaría 24, nos decía el comisario Mendoza, ya no puedo salir a la calle, todo el personal custodiando presos. Bueno, difícil la situación de seguridad que se vive en todo este ámbito. Los robos habituales, la situación habitual y ahora se suma el hospital. Aquí lo que se está pidiendo es que el Ministerio de Seguridad le gire fondos al Ministerio de Salud para que contraten o que venga policía adicional, pero no se la saque de Baigorria. Creo que también esto va a ser un reclamo, me imagino, en que la gente de Baigorria va a tratar de hacer que no saquen un móvil del comando para derivarlo aquí a la sala de guardias del hospital, porque, como se dice habitualmente, es el famoso tema de la manta corta, tratar de utilizar, tapar los pies, pero la cabeza lamentablemente queda al descubierto. La pregunta es, el representante de la comunidad, nos dicen que Gauna todavía no ha asumido, recién se han enviado los papeles, por lo tanto está todavía en uso de esa facultad Patricia Molina, se la ha extendido, se la ha prorrogado, el término es un mandato, pero se está yendo ya Patricia Molina, todavía Gauna no podría asumir que claramente podría estar adelante y llevando adelante este tipo de negociaciones. Bueno, muy compleja la situación, lo cierto que, señores, aquí en el hospital, en la guardia, solamente urgencias mínimas, el resto está totalmente vacío.